Soy mi batería, en flotar la avenida, ahora tú como la aldea, y es que no voy, caras un bebé. Soy Marbequín, imperio de trampa, mis menores que les hay de tricolos, soy un gran trabajo en el pueblo, con el mar del pueblo, junto a las aguas del niño. Soy Marbequín, imperio de trampa, mis menores que les hay de tricolos, aquí tengo la goza, y la vida es quemada, misterio sin velar, ahora aquí no me he ganado, la vida es que no voy, caras un bebé, caras un bebé, caras un bebé. Yo me encontré, mientras aquí ya se cae, y pago más de ser, mientras aquí ya se cae, y pago más de ser, en la agresión de la ciencia se va a caer, y es que no voy, caras un bebé. Yo me encontré, mientras aquí ya se cae, y pago más de ser, mi luchar, y encontré mi tierra, mi imperio, que me hizo de triunfar. Vamos, te quiero llevar, con mi imperio a la emoción, del dolor y la alegría, de esa luz de creación. Soñar de aquí, son la razón de mi vida, por siempre mi corazón. Soñar de aquí, son la razón de mi vida, por siempre mi corazón. Mi imperio, mi imperio llegó, mi batería, explotan la venida, como ayer, sigue siendo bien, maldato y pasión. Soñar de aquí, mi imperio la estafa, mi buena tienda se arrepigó, mi imperio, mi imperio llegó, mi batería, explotan la venida, como ayer, como ayer, sigue siendo bien, maldato y pasión. Soñar de aquí, mi imperio la estafa, mi repentía, mi imperio el dolor de superación. Son muchas claras del cielo, contemplan mi imperio, junto a los amas de Dios. El ejército de Dios es un parrón de centros de oro, aquí se encuentran los malos y la vida se guardan. Mis sueños sin revelaña, de la chica tiene ganas, de la pibinera, de la pibinera, de la pibinera, de la pibinera, de la pibinera. Mis sueños sin revelaña, de la creación de ciencias que me ha perdido, de las culturas que pertencí. Y el desigualdado, que no es mi luchar, que el mundo es mi tierno, tu imperio, que te hizo desnudar. Vamos, te quiero volar, del imperio a la nación, el color y la alegría, de Dios es un parrón de ciencias que me ha perdido. Mis sueños sin revelaña, de la pibinera, de la pibinera, de la pibinera, de la pibinera. ¡Suscríbete al canal!